Sé que este tema es un poco viejo, lo sé, soy consciente, pero aún así me gustaría dar una opinión sobre esto, ya que pienso que yo al ser una figura un poco más pública, puedo hablar más sobre qué tiene que ver eso con el acoso de internet, y realmente lo malo que es. Para quienes no lo sepan, la noticia es la siguiente, Alana Masterson, que nace de Tara, dejó Instagram debido a las críticas supuestamente que recibió por su peso. Pero unas semanas antes, Josh McDermott, la persona que hace de Eugene, también había cerrado sus redes sociales debido a las críticas también sobre su actuación como Eugene. Ahora, de entre estos dos, solo estamos seguros que Josh McDermott cerró su cuenta debido a las críticas. Por parte de Alana, no tenemos mucha información, ya que no dijo en ninguna parte que fuera debido a las críticas, pero anteriormente ya se había pronunciado con una respuesta hacia estos comentarios negativos. Como ya deben suponer, en mi opinión, esto está mal. En el caso de Josh McDermott, por ejemplo, no entiendo cómo hay gente que no diferencia entre actor y personaje. Obviamente, él no tiene la culpa de que su personaje sea mal visto, ya que la única persona que es responsable de eso son los guionistas, porque piensan que es mejor para el personaje ir por ese rumbo. Lo único que hace Josh es simplemente actuar, y eso lo hace muy bien, para ser sincero. O sea, si un personaje toma decisiones hechas para que le caiga mal a la audiencia, y justamente te cae mal, es obvio que el actor hace un buen trabajo llevando esos sentimientos hacia la audiencia. Pero obviamente eso no justifica que la gente acoce al actor, o sea, es algo completamente descabellado. Y sobre el tema de Alana Masterson, es cierto, ella ha engordado, pero eso no tiene nada de malo realmente. Solo subió de peso porque estaba embarazada durante la temporada número 6, y es algo completamente normal, es algo que toda mujer le pasa cuando se embaraza. Si aún así la tristeza estuviera verdaderamente gorda por obesidad o cualquier problema de salud, no creo que sea lo correcto insultar. Mi opinión sobre el tema de la obesidad no es como por ejemplo de la Social Justice Warrior, que creen que todo cuerpo es hermoso y bla 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 bla. No, yo no creo así, yo creo que si llegas a un punto donde estás gorda, obviamente debes bajar de peso porque puede traer problemas a la salud, no es algo nada descabellado pensar eso, la obesidad es una enfermedad y ya está. Pero una persona que sufre de esos problemas no tiene que ser acosada o insultada o ese tipo de cosas, tiene que ser comprendida, decirle que baje de peso amablemente o cosas por el estilo. Y si en caso a esa persona le dé igual las opiniones y siga con su peso, pues realmente no hay mucho que se pueda hacer. Todo comienza con uno y si esa persona no quiere adelgazar, pues simplemente hay que respetar su decisión, por más que sea algo malo, hay que respetarlo. Pero obviamente ese no es el caso de Lana Masterson, simplemente engordó un poco por el embarazo y esta no es algo que sea la gran cosa, como les digo. Y por cierto, sobre el capítulo número 6 de la temporada número 7, Suir, del que siempre digo que fue relleno, en mi opinión sigue siendo así, o sea, no porque la actriz sea acosada quiere decir que el capítulo sea mejor. Pero hay que saber la diferencia entre actriz y personaje, no es la culpa de Lana Masterson que en la temporada número 7 hay un capítulo entero sobre ella. En mi opinión, su actuación fue de las pocas cosas buenas que tuvo ese episodio. Entonces, sobre el hecho de que hayan cerrado sus cuentas, me parece que está bien y mal al mismo tiempo. Por una parte está bien, ya que si leer algunos comentarios negativos te molestes, te baja la autoestima, es bueno que simplemente dejes de leerlos un tiempo, pensar un poco, reflexionar, que se yo, hacer cualquier cosa, y luego cuando ganas más confianza de ti mismo, puedes volver a ver los comentarios para así leerlos. Pero por otra parte creo que está mal, ya que al fin y al cabo afecta a todos nosotros como fans. Porque seamos sinceros, la mayoría de la fanbase es gente buena con los actores, le dan like, lo sigue, le dan comentarios positivos y todo eso. Es solo un pequeño porcentaje de todo este grupo el tipo de personas que se pueden insultar en internet. Y es esas situaciones donde por los culpables pagamos todos, y creo que eso está mal. Ahora, probablemente muchos de ustedes piensen que los actores son unos llorones porque siguen a sus redes sociales, cuando en internet siempre vas a encontrar insultos y gente que te critica. Y no creo que esa sea una buena actitud para tomar, porque en primer lugar, no sabemos que tan malos eran los insultos que recibieron de los actores. En el caso de Josh McDermott creo que llegaron hasta las amenazas de muerte, y eso sí que es una locura. Eso está completamente sustentado, si hay gente que directamente está loca como para hacer ese tipo de cosas. Y en el caso de Lana pues también sería algo parecido. Y además de eso, lo más importante, la mayoría de los que dicen que son unos llorones y que no deberían cerrar sus cuentas, no tienen ningún tipo de experiencia liando con gente en internet. Básicamente no saben qué es ver ese tipo de cosas todos los días. Porque realmente no me cabe en la cabeza que una persona que verdaderamente tenga un grupo grande de gente que los sigue, y que reciba críticas todos los días, diga que esto es algo que uno tiene que tomarse en serio. Y es aquí donde viene mi opinión sobre ese tema, y que puedo aportar yo como una persona medianamente conocida, aunque no soy un famoso como por ejemplo los actores, pero obviamente tener un canal en YouTube como que veo más la recepción de la audiencia. En primer lugar, es cierto. Cuando uno se vuelve un personaje público, admite que siempre se va a encontrar gente que está contra ti, y el tema de los insultos, las críticas como que están ya internalizadas. Pero hay algunas veces, y eso lo digo desde la experiencia, donde simplemente es demasiado. En muchas oportunidades directamente he pasado de leer comentarios durante días, porque no me gustaban los comentarios que estaban dejando la gente que es inconsciente. Porque el hecho de que seamos más o menos conocidos, no quiere decir que vamos a aguantar todas las críticas bien, y siempre estaremos con ese positivismo típico que solemos reflejar en los videos. Y sí, para algunos de ustedes puede que sea sorprendente, pero simplemente es así. Las críticas, por más buenas o malas que sean, a veces traen consigo un bajón de autoestima. Me ha pasado un montón de veces que estaba feliz leyendo comentarios, hasta que veo algo malo y como que duele un poco, la verdad. Y si yo que soy un canal de 200.000 suscriptores veo esas críticas y me siento mal por ello, imaginen cómo sería en el caso de un actor famoso con millones de seguidores, a los que obviamente también le llegan muchas más críticas que a mí. En mi opinión, eso es de esos puntos que la gente no considera cuando piensan en ser conocidos en internet o en cualquier lugar. Sobre el tema de la gente que critica, les diré que en su mayoría son niños o personas que directamente no han madurado. Y de hecho pueden hacer ese experimento en mi canal, si viene un comentario negativo vayan al canal de ese comentario y se van a dar cuenta que o sube contenido y es muy poco visto o directamente no sube contenido. Porque es así, la mayoría de comentarios negativos son puestos por gente inmadura y obviamente la mayoría de gente inmadura son niños, aunque también, y esto me sorprendió la primera vez que lo vi, pero hay gente mayor de unos 40 años, 20 y tantos años que son inmaduros. Ni siquiera sé cómo porque a esa edad se supone que trabajas, tienes familia, estudias y eso conlleva cierto grado de madurez, por lo cual no sé cómo esa gente sobrevive siquiera. Pero aunque eso suene como que ablandara las cosas, la verdad no, a veces sí que duele como les digo en comentarios mal, por más que sepa que lo deja un niño o una persona inmadura. Y no digo esto como una forma de victimizarse, solo que a veces sí, a veces es demasiado y yo comprendo completamente a Josh McDermott y a Lana Masterson cuando cierran sus redes sociales porque están hartos de los insultos. Y en fin, como moraleja de este video me gustaría darles un mensaje y es que si ustedes son de ese tipo de gente que son muy trolls o son muy molestos por internet y se pueden comentar cosas negativas de otros canales, les recomiendo que se lo piensen dos veces, porque por más que parezca que no nos afecta, a veces sí que nos llega a afectar leer ese tipo de cosas. Y si ustedes no hacen eso pero tienen algún amigo conocido que sí que lo hace, les recomiendo que hablen con esa persona y que les diga que no sean tan desgraciados. O sea, está bien que sea internet y que sea tomado como broma, pero tampoco se pase. Ah, y por cierto, ahora que me acuerdo de hablar de esto, hay mucha gente que cuando deja comentarios negativos y yo al final termino respondiendo les dicen que no, que es simplemente una broma, que no me lo tome en serio y bla 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 bla. Y siempre me queda la duda, ¿de verdad fue una broma? ¿De verdad solo hicieron eso para que la gente se ría? ¿O son tan cobardes que cuando se ven acorralados se dan un argumento inventado para así salirse del problema? Creo que es más lo segundo y esa gente luego critica a Yao Cabrera cuando hacen lo mismo, pero en fin. Espero que les haya gustado este video, si es así, por favor no me dejaron me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Y también pueden comentarme su opinión sobre ese tema, sé que es un canal medianamente conocido, un canal con suscriptores, también pueden dejarme en los comentarios cómo es que ustedes llevan ese tema de los insultos y la cosa en redes sociales. Un saludo para Federico Fernández, para Jordán Pérez, para Melisa LK Abreu y para Guitar Game. Y también saludos para Brian Román Ramírez, William Quispe Yáñez, Jesus Vargas de la Rosa y Litt Manson. Como siempre les digo no olviden suscribirse a este canal para ver más videos de The Walking Dead en español, aquí sigo Black y que tengan un buen día. Adiós. ¡Gracias!